Hola, ¿cómo estás? Yo soy Jorge, esto es ABN Automotriz y quiero darte la bienvenida a una nueva prueba de manejo. Quiero que me acompañes, vamos a analizar juntos esta joya de la ingeniería japonesa que me tiene con esta sonrisa. Este es el Subaru WRX modelo 2023, claramente con transmisión manual. Vamos a conocerlo, bienvenido. ¿Qué tal esta gente de Subaru con estos vehículos tan pasionales como el BRZ y esta WRX con estos hermosos motores boxer y transmisiones manuales? Subaru es esa firma que se ha enfocado desde toda su vida a desarrollar vehículos tecnológicos, seguros, potentes, pero vehículos con un enfoque para rallies y para competencias. Al paso de los años ha llevado esta tecnología y esta experiencia a las calles y creo que el día de hoy está viviendo uno de sus mejores momentos. Este vehículo es un claro ejemplo de eso. Vamos a empezar platicando acerca del diseño exterior y creo que es parte de la personalidad de toda la vida de este WRX. Ser un vehículo se dan claramente con sus tres volúmenes bien acentuados, pero con una carrocería o equipo bastante discreto. No llama la atención, no es tan extravagante o no adiciona al menos de stock un body kit realmente musculoso, llamativo, intimidante o en otras palabras un Fast and Furious de agencia. Y creo que eso es parte de la personalidad, lo vuelvo a repetir, de este vehículo. Lo vemos al exterior, tenemos ópticos fulle tanto frontales así como traseros, me encantan. Una nueva parrilla más grande, más predominante. En este color tipo gris carbono que le queda bastante a este tipo de vehículos con un enfoque deportivo. El emblema al centro, una fascia deportiva como tenía que ser, con splitters, faldones, etc. Para complementar, no solamente de manera estética, sino funcional, las prestaciones y esencia o personalidad de este vehículo de alto rendimiento. Los ópticos neblineros también son LED. Va a adicionar un quemacoco sencillo de tres posiciones, espejos laterales y manejas inteligentes al color de la carrocería. Unos hermosos rines de aluminio en gris carbón de 18 pulgadas con gomas Dunlop. De muy buen perfil, enfocados principalmente para alto rendimiento o para las pistas o carreteras. Ya hablábamos del perfil, es decir, un sedán con sus tres volúmenes bien acentuados. Y por la parte trasera, en la parte superior, me encanta que junto a la antena de radio, tenemos estos detalles que independientemente de verse hermosos estéticamente, claramente son funcionales para la aerodinámica de este vehículo. Así como en la tapa del maletero, este spoiler muy discreto e integrado, ópticos traseros full LED. Y en la parte inferior, un difusor estético y funcional, como debe de ser, con su salida de escape en acero inoxidable. Un vehículo, lo vuelvo a repetir, con un diseño o una personalidad tal vez discreta que no grita. Ser un vehículo tuning puramente o clásico japonés, pero que adiciona lo necesario para ser un vehículo altamente equipado con un enfoque para performance. Eso también lo vemos fuertemente reflejado al interior. Ya lo que me gusta es eso, que los detalles los vemos por todos lados. Por ejemplo, tenemos paneles de puertas, consolas, cielo y butacas configurados o forrados con materiales con un toque o un corte más deportivo. Y las butacas, las 5, vienen forradas en una configuración de piel, costuras rojas, alcántara y las cabeceras frontales bordadas con el anagrama WRX. Solamente la butaca del conductor es de ajuste eléctrico. Tenemos los pedales metálicos, al igual que el pedal muerto. Un volante deportivo que va a tono con el concepto o tipo de vehículo forrado en piel, con las costuras rojas, aplicaciones de fibra de carbono en la parte inferior y botonería en color mate. Que suma y bastante a la experiencia del volante de este vehículo japonés. Este vehículo adiciona extras, es decir, los tapetes de hule, tanto en cabina como en la cajuela. Vaya que se agradece para esas tardes o días lluviosos si no se ensucien tus alfombras. Y lo más importante, la sensación, sabor o personalidad a bordo de que realmente vas viajando o vas manejando un vehículo deportivo. Puedes ver estas butacas bastante deportivas en cúbulas frontales con muy buena sujeción lateral, así como lumbar. Y que por donde voltees a bordo de este vehículo, si te transmite, lo vuelvo a repetir, ese sabor de que vas al volante, no de cualquier sedán, sino de un sedán con un toque deportivo. En espacios de almacenamiento los tenemos por todos lados. Los tenemos en paneles de puertas, en la consola central, dos enormes portavasos. En la guantera, debajo del descansabrazos, frente al copiloto. En la segunda banca, a través de los sobres, frente a los respaldos. Un descansabrazos trasero, con portavasos y claramente en el área de carga. Tenemos una llanta de refacción con su herramienta y podemos abatir los respaldos 60-40 para maximizar este, ya que a fin del día, pues es un sedán. Y lo más importante, un sedán de alto rendimiento que es para el diario. Y ahorita vamos a platicar acerca de eso. Otro punto interesante en este totalmente nuevo Subaru WRX modelo 2023 es la tecnología y conectividad. O mejor dicho, no solamente en WRX, sino en la actual generación de todos los productos que al menos llegan a México de esta marca japonesa de alta gama. Tenemos un transmisor de presencia con botonera para abrir y cerrar el vehículo, un clúster mixto con diales análogos y una enorme pantalla multi-información al centro. Colocada de forma vertical, con todo tipo de contenido, tanto del vehículo, configuraciones, temas dinámicos, temas del bus, por ejemplo, computadora de viaje, control crucero, audio, telefonía, etc. Es decir, una pantalla multi-información, la cual vas a poder operar o tener con perfecto control a este vehículo. Esto manipulable a través de la botonera que se encuentra en el volante multifunción, del cual ya hablamos. Botonería, tanto para audio, telefonía, control por voz, tenemos comandos por Siri, así como el control crucero. A esto se van a sumar los obligados ópticos y limpia para brisas automáticos, vidrios, espejos, seguros eléctricos. Los cuatro son de un solo toque, luz interior ambiental, de focos incandescentes, un espejo retrovisor electrocrómico. Y al centro de este tablero, una enorme pantalla de más de 11 pulgadas, colocada de forma vertical, con todo tipo de contenido. De entrada, la conectividad Android Auto, Apple CarPlay, visualización de la cámara de reversa e infinidad de configuraciones y amenidades, tanto del vehículo como de performance. En la parte inferior vamos a tener conectividad, es decir, dos conectores USB, un entrado auxiliar y uno de 12 volts. Dentro del descansabrazo central, otro conector de 12 volts y para los ocupantes de la segunda banca, más conectividad USB. Un tema importante o crucial en este vehículo, o mejor dicho, la razón por la cual compras este pasional y divertido japonés, es el tren motriz. Vamos a platicar qué es lo que impulsa a esta joya de la ingeniería japonesa. De entrada se van a ofrecer en México, como modelo 2023, tres versiones, pero claramente yo solo te voy a recomendar esta que es la de entrada y claramente es la más divertida, pasional y equipada, al menos para los entusiastas. Es decir, el mismo motor va a ser un 4 cilindros, 2.4 litros turbo cargado, claramente un motor boxer de inyección directa, configurado para desarrollar 271 caballos de fuerza y 258 libras de par, claramente a las 4 ruedas. Este es un vehículo con el sello de Subaru Symmetrical All Wheel Drive, o la tracción inteligente con amortiguadores y suspensión puesta a punto, con un enfoque para performance, como Dios manda, con un vehículo puramente japonés de alto rendimiento. Esta versión de entrada, que a mi consideración o a consideración, hablando por todos los entusiastas, pues es la que vas a adquirir. Este motor viene acoplado a una transmisión manual de seis hermosos cambios, la Intermedia Limited CBT y la tope de gama GT EyeSight, a una transmisión automática CBT con modos de manejo, paddle shifters y freno de estacionamiento electrónico en la tope de gama o GT. Para esta versión de entrada, vuelvo a repetir, la mejor de todas, un hermoso freno de estacionamiento mecánico, la dirección eléctricamente asistida progresiva para todas las versiones, y algo muy importante, una tecnología, esto muy clásico de los japoneses y claramente de Subaru, un sistema, una tecnología de torque variable. ¿Qué quiere decir esto? Para cuando arrancamos esos despegues pasionales, al superar un semáforo, una pendiente pronunciada, etc., acelerar a fondo, bajar una o dos velocidades, este vehículo, digamos que no pierde el control, no se desestabilice y no entregue el tan llamado torque steer, es decir, que el vehículo salga disparado como liga de una manera lineal deliciosa, y créeme que así pasa. Ahora, platicando un poquito acerca de la experiencia al volante de este vehículo, de entrada déjame decirte una opinión muy personal. Tengo oportunidad semana a semana de ponerme al volante de muchos vehículos de diferentes segmentos, configuraciones, motores, marcas, etc. Sin embargo, tú te das cuenta al momento de manejarlo, los primeros 5 minutos, 10 minutos, al incorporarte a una avenida y acelerar, etc., de darte cuenta del comportamiento, o si de alguno u otro modo tú te identificas con los autos. Déjame decirte que este vehículo es de los pocos que a cerrada de ojos yo sí me compraba, así te lo digo, por muchos motivos, por el tamaño, porque es un sedán, soy fan de este tipo de configuraciones, por la motorización turbo cargada, por esta transmisión manual, por lo que me transmite, por la conexión que hay, por la marca, por el enfoque, por muchos motivos. Si eres entusiasta de los vehículos deportivos, de los vehículos mecánicos, con motores pasionales, con motores turbo cargados, que entregan explosión, deportividad y transmiten todo, no solamente en una pista de carreras o en una autopista, sino en una calle y realmente te hace sentir que tú tienes el control de un vehículo tipo old school, créeme que este Subaru a ti te va a enamorar como lo hizo conmigo. La suspensión claramente está enfocada al performance, en otras palabras, es una suspensión muy dura. No sé si a ratos en este video logras escuchar mi voz entrecortada, y es por eso, que simplemente al rozar todo el acelerador, el vehículo acelera, y si te llega a pegar al asiento, la suspensión en terranos irregulares, tal vez sacar en un pequeño bache, en una calle con un pequeño desnivel, etc., si llegas a brincar, pero créeme que eso a nadie le importa. Si lo que tú quieres es confort, tal vez este motor boxer con otro tipo de tecnología, y claramente un Subaru, pues hay más opciones, por ejemplo Subaru Forester, Subaru XV, o si realmente lo tuyo es ser muy egoísta, y yo te apoyaría o celebraría al 100% eso, pues está el Subaru BRZ con tracción trasera. Quien compra este vehículo es quien quiere un BRZ, pero con plazas traseras funcionales, con dos puertas más para llevar amigos, llevar familia, tengas un motor turbo cargado con más potencia, y de algún modo un vehículo más grande para hacer tu auto del diario, tu vehículo para irte a trabajar, para irte a la escuela, y para divertirte como enano en carretera. Este vehículo a altas velocidades, y a altas velocidades me refiero a 180 o más, descendiendo o superando pendientes pronunciadas, se agarra de una manera el piso tan deliciosa, que te incita o te invita a estar acelerando cada vez más. Gracias a las asistencias electrónicas, en ningún momento sientes que este vehículo se te vaya, como coloquialmente decimos. De algún modo hasta te ayuda a sentirte más piloto de lo que claramente no eres, y creo que de eso se trata. Que la tecnología siempre juega a nuestro favor, y si vamos a adquirir un producto o un juguete como ese, pues qué mejor, ¿no? Que realmente podamos llevarlo al límite, sin tener que ser precisamente un piloto profesional. Si hablamos de los consumos, ese es otro tema que también me fascinó, no por ser un vehículo con un enfoque de performance, o un enfoque deportivo, con un motor grande, 2.4 litros, turbo cargado, tracción integral, etc., deba ser muy gastalón. Eso no pasa, y lo vuelvo a repetir, a mí me fascinó. Durante la semana de prueba, con dos personas a bordo, ese es un vehículo personal, ya quedó claro. Con aire acondicionado encendido, y disfrutándolo como enano, en cualquier semáforo, en cualquier avenida, claramente en carretera, me estuvo entregando un consumo promedio de 13.8 kilómetros por litro, lo vuelvo a repetir, y sin abusar tanto del acelerador. Lo más importante. Ya te comentaba que un punto que ayuda mucho a esta sensación de control al volante, y de que van viajando en un vehículo bien hecho para todos los demás, pues es toda la carga tecnológica aplicada a la seguridad que adiciona, y es que así lo es. Este vehículo viene bastante completo, como todos los Subaru's, claramente de eso nadie se va a preocupar. Tenemos los frenos de disco con ABS, todos los asistentes electrónicos exteriores obligados, los frenos, así como la suspensión, como ya te comento, con una puesta a punto enfocada al performance, es decir, estos frenos muerden de una manera deliciosa. Seguridad a bordo para 5 como cabecera, cinturones de seguridad de 3 puntos, anclajes Isofix en la segunda banca, seguros en puertas traseras, y 7 bolsas de aire, la séptima para las rodillas del conductor. También en seguridad podemos mencionar la visualización de la cámara de reversa, los sensores acústicos, los ópticos Full LED al exterior, y el asistente de ascenso en pendientes. Este es un vehículo con una hermosa transmisión manual. Muchas veces si aparcamos de subida, al momento de encender el vehículo, ya sabes, cambiar pies para salir de tu cajón de estacionamiento, o tal vez en un tope o en un semáforo, no se te vaya para atrás. Eso es muy importante. Retiene los frenos por unos segundos, para que te dé tiempo de engranar velocidad, y cambiar el pie. Si lo que tú buscas es más seguridad, tal vez porque este vehículo se lo vas a dar a tus hijos, ya sabes, no tienen mucha experiencia, o simplemente tú quieres darle lo mejor de lo mejor en un vehículo, altamente seguro y semi-autónomo, yo te recomiendo las versiones con el paquete ISA, ya sea la intermedia o la tope de gama. Esto va a adicionar todo el paquete en el que Subaru es experto, es decir, mantenimiento de carril, frenado de emergencia, así como el detector de punto ciego en los espejos laterales. Claramente este detector también lo trae, esta versión de entrada. Versiones y precios te las dejo en la descripción de este video, junto con sus datos técnicos más relevantes. Sin embargo, como ya te comento, solo hay tres, pero realmente solo hay una. Si es que tú, que me estás viendo en este video, eres un entusiasta, no solamente de Subaru, sino de los vehículos deportivos. ¿Qué le falta? Tal vez lo único que pudiéramos pedir, para en un futuro cercano, sería alguna versión híbrida. Recordemos que la hibridación, y principalmente la electrificación, es el futuro de la industria automotriz, y sería interesante que Subaru mezclara toda esta pasión, esta potencia, esta adrenalina que nos ofrece este Boxer 2.4 turbo cargado, con un sistema eléctrico, elevar esos 270 caballos, tal vez a 350 o 400, apoyándonos de esta tecnología. Creo que sería interesante, sin embargo, y lo vuelvo a repetir, este es un vehículo que compras con el corazón, no lo compras por el espacio, por el confort, por la suavidad de marcha, ni mucho menos. Sin duda, un vehículo que yo te recomiendo, lo vuelvo a repetir, si es que eres un entusiasta, de los vehículos deportivos, de las marcas con historia, esta marca es realista, para entusiastas de vehículos, que realmente busquen, experiencias al volante, no solamente a los fines de semana, en un track day, sino día a día, en su vida cotidiana, laboral, o escolar, yo te recomiendo, que vayas a una agencia Subaru, eches un ojito, a los de transmisión CBT, y manejes este, porque yo sé, que ese es el que te vas a llevar, pero me gustaría saber tu opinión, ¿cómo es a Subaru? ¿Qué opinas de BRZ? ¿Qué opinas de esta WRX? ¿Lo considerarías? Sin duda es una joya, que yo te recomiendo, ampliamente. Yo soy Jorge, y nos vemos en un próximo video.